Quiero Que el mundo se dé cuenta Que aun en estos tiempos Recuerdo que eras Quiero Tener un palacio Adornado de rosas Solo para ti Quiero Por mucho tiempo Ser dueña de tus momentos Para hacerte feliz Dime ahora si Tú me vas a querer Como yo te quiero Por mucho tiempo Dime ahora si Tú me vas a querer Como yo te quiero Por mucho tiempo Por mucho tiempo Dime ahora si Tú me vas a querer Como yo te quiero Yo por ti Yo por ti me muero Como yo te quiero No puedo No puedo No puedo No puedo Olvidarme de ti, yo todavía no puedo más la mía Ja, ja, ja Oh, olvidarme de ti, yo todavía no puedo más la mía Ja, ja, ja Oh, olvidarme de ti Ja, ja, ja Oh, olvidarme de ti, yo todavía no puedo más la mía Ja, ja, ja Y ahora sí, tú me vas a querer Como yo te quiero Y ahora sí, tú me vas a querer Como yo te quiero Y ahora sí, tú me vas a querer Como yo te quiero Y ahora sí, tú me vas a querer Como yo te quiero Yo por ti me muestro ¡Woo! 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 Olvidarme de ti, yo todavía no puedo más la mía Ja, ja, ja Oh, olvidarme de ti, yo todavía no puedo más la mía Ja, ja, ja Oh, 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 olvidarme de ti